hola amigos como estan? bienvenidos a un nuevo video para este canal en el dia de hoy vamos a ver un sistema de eleccion de armas vamos a modificarla un poco, vamos a hacer un menú radial en este caso y para eso voy a hacer lo siguiente les voy a dejar estas dos animaciones, perdón animaciones, digo imágenes en la descripción del video, la hice yo en Photoshop tenemos este que es un menú radial que vamos a ir poniendo y esta que es una mano, básicamente es para pasar de armas a la mano bien, entonces como lo vamos a hacer? pues vamos a hacer una nueva carpeta yo estoy situado aquí en mi carpeta HUD entonces haré dentro de esa nueva carpeta y la llamaré menú menú armas, seleccion de armas seleccion de armas entonces voy a pasar estas dos a acá, como ven aquí y voy a pasar esta carpeta aquí, no, perdón mira de armas voy a llevar pues esta y esta voy a duplicarlas y esta la voy a llevar a mi menú seleccion de armas aquí, mover aquí entonces vuelvo a menú seleccion de armas, voy a cambiar este nombre creando nombre, le voy a poner escopeta solamente escopeta y aquí pistola creando nombre y pistola ok, entonces ahora si vamos a hacer ese user IPC loco en widget voy a ponerse la expresión de armas bien bajo widget voy a download y dentro voy a cargar inmediatamente una imagen esta imagen ahí y la voy a escalar voy a ponerle que ocupe todo el tamaño y pues la escalar esta imagen pues traerá mi widget voy a poner aquí esto y después me pondré como se llamaba menú radial así se llama menú radial ahí está entonces voy a volver a escalar todo esto para centrarlo un poco más más o menos yo creo que por ahí un fusil más chico eso ya no va a ser eh creo que por aquí por ahí estaría bien pero a mi parecer estoy 100% seguro pero vamos a dejarlo así de esa manera entonces lo siguiente vamos a hacer un menú de selección de armas bastante sencillito lo siguiente que voy a hacer es pondré aquí un texto lo voy a poner aquí más que este texto va a decirme lo siguiente programando mi videojuego ok es el nombre de mi canal y yo lo voy a colocar aquí entonces programando mi videojuego se llama este texto y lo voy a escalar un 36 yo creo un 40 un 40 voy a escalar esto por acá más o menos por aquí y le voy a cambiar el tipo de letra un poco este un poco va a ser un poco mejor ahora lo voy a colocar con este programando mi videojuego entonces ahí y voy a cambiar también su color va a ser un cartel verde Con un poquito de De transparencia Ok Aquí estamos, puede ser Bueno, ahí hay que elegir El color que queremos Yo creo que el verde El verde es mi favorito Voy a ponerle un verde Ok, bien Listo eso Voy a poner unos botones Botones Botón 1 Lo voy a poner aquí Ups Control Z para volver a su posición normal Y voy a escalar este botón Ahí Entonces este botón Vamos a cambiar su color Y opacidad Lo voy a colocar más o menos como Me gusta a mí Un color Un color pardo Pero Un color de fondo Este es el que hay que cargar Un color de fondo Y Bien transparente Por ejemplo ahí Aceptar Y pues Vamos a colocar otro más Este será el botón pistola Podría ser Botón pistola Y pues estilo Vamos aquí a normal Y vamos a elegir una imagen Pues esta Y no se ve bien No se ve bien Porque le bajé La opacidad A ese color Y si la subo Pues empezará a ver ¿Qué pasa? Que se ve el color blanco A ver si aquí consigo el 1 Y pues no se ve bien la imagen Porque está demasiado chico A ver Voy a cerrar esto Le pondré Sin Por 100 Sin por 100 No se por qué Me lo carga así Voy a hacer lo siguiente Voy a buscar aquí Una imagen Una imagen mejor Y lo colpare Y en este lado De tal manera que Aquí yo voy a cargar Esa pistola Aquí si me la carga bien Con render Voy a colocar aquí Bien Y este botón Va a ser Pues como lo tenía En El Tinte verde Pero transparente Ahí Y finalmente Voy a minimizarlo Hacerlo más pequeño Por ahí yo creo Pues el botón irá Antes De la imagen Ok Entonces Como había dicho Ese tinte No se por qué Se ha cambiado Más o menos Por ahí Ok Así lo voy a dejar Yo creo que voy a cambiar El tinte Completamente Del botón Ya lo voy a dejar en serio Ahí Ahí Así Y Vamos a buscar Otro botón Entonces Lo arreglará Todo esto Para que te quede Mucho más Bonito Voy a colocar Por aquí Bueno Antes de este botón Voy a colocar Otra imagen Imagen Escalar un poquito Y esta imagen Pues van a tener La de la escopeta Ahí está Voy a escalarlo mejor Me gustaría que pudiera Girarse No sé si habrá algún botón Alguna forma De poder girarlo Lo desconozco De momento Lo voy a estar dejando Así Entonces ya este botón Lo voy a Agandar Voy a poner Más o menos aquí Ahí Entonces voy a cambiar Su opacidad A 0 Ok Ya con eso Tenemos dos Ahora voy a cargar Otra imagen La voy a poner aquí Y esa imagen Va a ser esta mano Que cargé hace poco Vamos a ser Y ahí Y un botón nuevo Botón nuevo Que pues Tape a esta imagen Por ahí Y la tinta La vamos a cambiar A 0 Ok A este botón Le voy a llamar Botón Desarmado Desarmado Este Ya le voy a Puesto Botón pistola Y este Va a ser El botón Botón Escopeta Botón Escopeta Ok Bien Voy a Compilar Voy a guardar Y vamos a hacer Lo siguiente Voy a ir aquí A editar A ajuste del proyecto En la entrada Entrada Y voy a crear Un botón nuevo Pero este Va a ser Menú Menú Selección Selección De Ok Y A Voy a hacer Con el mouse La ruedita Este mouse Will Axis Me parece que Sí Mouse Proiga del ratón Hacia abajo Botón central del ratón Este de aquí Esa es Voy a cerrar Y voy a ir a Contenido A mi personaje Pablo Y voy a ir a este lado Ok Entonces Nosotros teníamos Dos botones Que era para cambiar De arma Era Sacar pistola Sacar escopeta Y apuntar Pues en esta En esta parte de aquí Voy a Escribir lo siguiente Llamaré Ese botón Selección De armas Le voy a decir Que al momento De ser presionado Voy a hacer un flip flop Flip flop Y voy a llamar A Pues esto lo voy a hacer Como un custom Voy a desconectarlo De aquí Simplemente voy a hacer Una prueba Y voy a poner aquí Un custom Level Y voy a poner Sacar pistola Sacar pistola Entonces desde aquí Voy a llamar No, no debería llamarlo así Pero el custom Level sí está bien Aquí Cuando presione Voy a llamar ese Teate widget Y aquí le vamos a poner Detección de armas Vamos a añadirlo Add to Viewport Una nueva escena gráfica Y vamos a Llamar Desde aquí Obtener El controlador Del reproductor Desde aquí Vamos a llamar Yui input Yui input Un only Este es para Impedir que el personaje Se mueva Esto lo conectamos Con este Y de este aquí Pues No, de este aquí Llamamos a Show mouse Search show mouse cursor Para mostrar el cursor Del ratón Ahí Ok Y pues Le decimos Que si lo muestro Y lo tendríamos Ya configurado Vamos a probarlo La ruedita En el mouse Y ahí está Me muestra El botón Sin embargo Me está mostrando En blanco Pues Esa selección Ahora quiero En blanco Voy a Sacar a mi zombie De aquí Es que me molesta El sonido Que hace Lo voy a dejar Mejor en Todo en cero 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 Este igual Cero 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 Y cero Este igual Colón Y opacidad Estoy eligiendo La Imagen Que es donde Botón Botón Es popeta Este lo digo Tal cual Y este Lo cambio Todo en cero 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 No estoy En Ahí Voy a compilar Entonces Y Voy a probar Entonces Ya Aquí Ya no me muestra Ese Resalto Sin embargo Si podría hacer Clic En los botones Que otra cosa más Podríamos hacer Bien Entonces Vamos a hacer Pues que resulte Que ese llamado De armas Vamos a ir Aquí Abajo Voy a seleccionar Mi botón Pistola Vamos a hacer Eso primero He clickeado Bueno Ya que estamos aquí Vamos a hacerlos todos Esos botones Vamos a bajar Para no venir De nuevo A este lado En clickeado Y Botón De escopeta En clickeado Bien Entonces Tenemos nuestros botones Y vamos a llamar Aquí A nuestro Personaje Pablo Charakter Desde aquí Vamos a obtener Carácter Obtener Carácter Reproductor Y desde aquí Vamos a obtener Saca Pistola Que habíamos hecho Entonces Ahí sacamos Pistola Bien Desde aquí Vamos a hacer Exactamente lo mismo Entonces Control V Desarmado Control C Control V Aquí Escopeta Entonces Voy a ir a Pablo Charakter Y voy a hacer Lo siguiente Aquí haría AutoCustomEvent Voy a sacar Este CustomEvent CustomEvent Y le pondré Sacar Escopeta Ok Y tendríamos que hacer Un botón nuevo Que es para Sacar Pues la 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 mano ¿No? Y le esté Aquí Sacar Escopeta Sacar Escopeta Lo prendíamos Ok Vamos a probarlo Voy a presionar Aquí Y voy a presionar La pistola Y saca La pistola Más sin embargo No se ha Cerrado Todo esto Pero si presiono Por ejemplo La escopeta No hace nada Si presiono La mano Pues debería Guardar El arma Tenemos que Modificar Todos esos pasos Vamos a Hacerlo Ahora Sacamos La pistola Y pues Desde aquí Le ponemos Move Move Comparen Ok Creo que es así Simplemente Voy a probarlo Elijo la pistola Vamos Comparen Ok Y tengo que Ajustar Pues el mouse Entonces vamos a llamar Este Obtener Carácter Vamos a Obtener Obtener Reproductor A ver Obtener El controlador Del reproductor El controlador Del reproductor Y hasta aquí Vamos a llamar A Set Input Input Game Only Lo vamos a conectar Con este Aquí Y vamos a llamar A ese Showmouse Showmouse Enset Pero lo vamos a dejar Desmarcado Para que me muestre O sea Para que me oculte El mouse Ok Voy a compilar Y voy a probarlo Presiono Saco la pistola Y pues Me hace la animación De sacar la pistola Vuelvo a presionar Y guardo la pistola La guardo Bien Hasta el momento Vamos bien por ese lado Vamos a hacer lo siguiente Ahora para La escopeta Va a ser exactamente Lo mismo de aquí Control C Control V Y lo vamos a conectar De tal manera Vamos a Probarlo Saco la escopeta Sin embargo No puedo sacar la escopeta Ahí la saqué Entonces el problema es Que aquí En diseño y gráfico Lo tengo La escopeta La imagen de la escopeta Debe venir aquí A ver ahora Ahí sí Voy a guardar la escopeta Y la voy Bien Estoy teniendo un problema No sé si ustedes Lo están teniendo Cuando presiono el botón Tengo que presionarlo Como dos veces Para que Me haga uno U otra cosa Yo creo que voy a cambiar Ese botón Voy a editar Ajuste del proyecto Entrada Y yo no le voy a decir Que sea el botón central Voy a dejarlo Botón hacia arriba Del ratón Rueda Del ratón Hacia arriba De igual manera Voy a ir agraparlo A compilar Y Voy a probarlo Llego hacia arriba Pues Me muestra el menú Vuelvo a hacer Hacia arriba Presiono la pistola Pues O sea la escopeta Pues Se borra el menú Y no me muestra nada Eso Lo quería Bien Yo creo que está bien Con el menú Tirándolo hacia arriba Ahora vamos a hacer Lo inverso También Vamos a decirle aquí En el Pablo Shara Cuando nosotros Volvemos a apretar Pues quiero que Pues remover Este Este widget Voy a ponerle aquí Remove Move Comparent Bueno No es de aquí Sino que es de De aquí Move Comparent Ok Sería este con este Cuando vuelvo a presionar El mismo botón Y pues Desde Aquí Voy a llamar a Set Input Input Gate Only Ahí Y ya está aquí Pues Voy a copiar Esto Tercé Control V Ya lo voy a ordenar Para que no se confundan Esto lo dejo Aquí bien marcado Solamente quiero probar Si me funciona O no Si Muevo la rodita De mi mouse Hacia arriba Me lo muestro Si lo vuelvo a mover Pues no hace nada No hace nada Debería Cerrarme Ese Ok El problema Es que Estoy Removiendo Nada Debería ser Este de aquí Ahora Si Así No 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 Bien, pues ahí lo tenemos. Este va a ser selección de armas, lo voy a marcar aquí, selección de armas, lo voy a llevar hacia arriba, este botón ya no me sirve, y estos dos los voy a tomar, los voy a llevar hacia abajo. A ver si lo he tomado todo ahora, a ver si lo voy a llevar hacia abajo, aquí, que no molesten. Bien, entonces aquí tengo el selección de armas, perfecto. Bien, entonces ya esto lo tenemos listo, ¿qué más podríamos hacer? Pues déjame ver, aquí si presiono este, quiero presionar este, y pues al momento de presionar voy a ir aquí a la selección de armas. A ver, Pablo Charakter, y voy a hacer aquí un custom level, justamente donde está, esta parte de aquí. Entonces voy a poner que custom level, level, y le voy a poner desarmar, ¿ok? Hacer un botón para ocultar cualquiera, entonces, primeramente voy a decir si es visible pistola en mano. Ok, si es visible, y presiono el botón de desarmado, pues debería aquí, eh... Si es visible, y presiono el botón de desarmado, pues debería aquí, eh... Ocultar, a ver, ocultar, pistola en mano, vamos a buscarla desde aquí, pistola en mano, le ponemos visibilidad, ajustar visibilidad, y le ponemos que en verdadero, pues me lo oculte. Ah... Pero antes de eso tengo que hacer la animación, entonces vamos a poner aquí, este era sacar escopeta, y este sacar pistola, ¿ok? Ese sacar pistola va a ser... Sacar pistola, este de aquí, control C, vale, todo esto hasta acá, control C, control D, Y voy a conectarlo de esta manera. Entonces ya ahí, podría, pues, ajustarme a que no sea visible mi pistola. Ahí, eh... En esta parte de acá, lo tenemos igual. Ah, tenemos que hacer visible... Bueno, bueno, voy a copiar todo esto en realidad. Control C, se me había olvidado ese detalle. Y esto lo voy a borrar, y voy a... Y voy a... Otro lugar. Ok. Entonces, esto lo voy a hacer bien. Recuerden que estamos, eh... Arreglando detalles, errores, y todo eso. Voy a compilar. Y, pues, en falso, voy a copiar esta. Control C, control D. Entonces, si es falso, o sea, es decir, que tiene... Eh... La escopeta es visible. Pues, haré exactamente lo mismo. Con la escopeta, eh... Se da guardar escopeta. Este de aquí. Y todo esto, control C. Control V. Este lo vamos a difurcar. Y, pues, sería aquí en falso. Este sería en verdad. Ok. Aquí estamos guardando escopeta. Y aquí le pusimos a sacar pistola. Ah... Está esto todo al revés. El que estoy desequipando. Y no equipando. Esto debería venir aquí. Pistola en mano. La debería esconder. Esto aquí. Eh... Pistola equipada. Debería ser medisible. Ok. Aunque más. Pues, este es sacar guardar. Guardar pistola. Ahí. Y con eso. Debería, eh... Quedar. Entonces, el de San Mar. Voy aquí al diseño gráfico. Y en esta parte de aquí. Voy a poner esto más acá. Esto un poquito más abajo. En realidad, este no debería ser, eh... Obtener control a carácter. Sino que debería ser este mismo. Ahí. Aquí. Y aquí, pues, igual. Obtener. 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 Controlador. El reproductor. Y de aquí obtenemos, pues, ese desarmado. Desarmado. Y ya, pues, lo demás. Eh... Todo exactamente igual. Colocer. 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 Eh... Todos. Pero vale. Eso no va. Este sí. Ahí. Y ahí. Ok. Vamos a probarlo. Si tengo, eh... Pues, eh... Simplemente hago clic aquí. No me pasa nada. Pero, salgo la pistola. Uy. Qué pasó. Ok. Ok. Entonces, esto está bien. Pero no aquí. Disculpo por eso. Pensé que funcionaría. Entonces, aquí. Obtener. Carácter. Un reproductor. Ok. Esto lo desconecto. Y obtener carácter. Obtener. Carácter. Ok. Ya con eso. Debería funcionar. No tengo ningún error más. Aquí. Por eso funcionaba la... Pues, la escopeta. Vamos a probarlo otra vez. Pistola. Perfecto. Mano. Perfecto. Mano de lado. No deberíamos trasladar. Escopeta. Bien. Si saco pistola. Si saco pistola. Pues, no ha... Me ha sacado la escopeta y la pistola igual. La muestra equipada. Vamos a probar. Saco pistola. Perfecto. Guardo pistola. Perfecto. Saco escopeta. Ok. Guardo escopeta. Muy bien. Eh... Saco pistola. Escondo pistola. Escondo pistola. Pues, no se me ha escondido de la mano. O sea, de ahí. Se ha escondido, pero no en la imagen. Eso es porque, aparte de esto. Perdón. Aquí en desarmado. Entonces, para ocultar ese widget tenemos que copiar simplemente esto. Control-C. Eh... Mira, escopeta. Pues, esta parte será... Aquí. Eno. Será aquí. Control-C. Esta parte va aquí conectada. Y la otra parte de aquí. Mira, pistola. Control-C. Y pues, iría aquí. Control-C. Iría en esta sección de aquí. Entonces, ahora sí, compilo. Entonces, voy a probar nuevamente. Voy a sacar mi pistola. Ok. La tengo aquí en la mano. Puedo disparar. Evidentemente. Voy a guardarla con esta. La guardamos. Se ha guardado el widget. Ok. Voy a sacar la escopeta. Saco la escopeta. Perfecto. Puedo dispararla. Y voy a guardarla. Y voy a guardarla. Voy a guardarla así. Bien. De esa manera, eh... Haríamos un widget bastante básico, la verdad. Pero, eh... Nos puede estar sirviendo. Y aparte que tiene un bonito... Bonita imagen. Lo otro. Lo siguiente que podríamos hacer es... Irnos aquí en selección de armas. Eh... Voy a ir a diseño. Voy a... Pues... Tomar todo. Y acá. Me gustaría... Pues... Escalar un poquito más. Ya que estamos la imagen. Ahí. 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 Creo que ahí estaría bien. Voy a probarlo. Ahí está. Elijo la pistola. Debo correr todo normal. Apunto. Perfecto. En la puntada me gustaría, eh... Volver a... A direccionarla. Porque, si se fija, en la puntada me gustaría, eh... Porque, si se fija, en la puntada me gustaría, eh... Esta pistola está como muy hacia arriba. Eh... Y no lo quiero así. Voy a... Aquí debería ser una... Una cosa. Que si yo, eh... Presiono escopeta, pues... Debería, eh... Guardarme la pistola y sacar escopeta. Lo vamos a arreglar más adelante. Pero ya que estamos, lo vamos a arreglar inmediatamente. No sé. Si tenemos... Es pistola en mano. Vamos a apetecer. Eh... Para ir ya solucionando todos estos detalles. Y... Errores. Este le voy a poner... Comentario. Ah... Y... Si... Era... Este era de salvados, eh. De salvados, eh. De salvados. Ok. Ese es el custom level. Entonces, ah... Ok. Fíjense ustedes que, si... Tengo, pues... Eh... Lo que quiero hacer. Eh... Tengo la escopeta. Pues al momento de presionar la pistola, debería guardarme la escopeta. Y... Eh... Sacar la pistola. Vamos a hacer eso. Para ya ir terminando en este... Entonces en esta parte, eh... Sacar pistola. En esta parte está verificando si tengo escopeta en mano. Pues si... La tengo en la mano. Si... Es falso. Pues me sacaría la pistola. Si es verdadero. Pues debería ocultarme la escopeta. Escopeta. Así que voy a copiar todo esto. Guardar la escopeta. Todo este código. Al final. Control C. Y la voy a pegar aquí en su verdadero. Y... Lo voy a conectar ahí. Y... Debería en ese punto guardar la escopeta. Y... Pues sacar la pistola. Para eso voy a... Este... A copiar todo este código. De que me saque la pistola. Control C. Perdón. Control C. Control V. Y... Pero antes de que... Saque todo esto. De la pistola. Pues también tengo que ocultar. El widget de la escopeta. Para eso. Este de aquí. También lo voy a ocultar. Control C. Eh... Aquí. Control V. Y... Pues lo configuro de esta manera. Y esto aquí. Voy a probarlo. Antes de... Ver si... Usted lo puede hacer. O sea. Saco la escopeta. MediaVision. Tengo la escopeta en mano. Voy a sacar la pistola. Debería hacerme lo... Siguiente. La guarda. Y saca la pistola. Ok. Pero sin embargo. El widget de la pistola. No me lo está mostrando. Así que tengo que... Decirle. Que en ese punto. Obviamente. Me muestre el widget. Que era... Este. Escribe este de aquí. Y agrego. Control C. Control V. Ya sé que esto es todo un poquito enredado. Pero... Es necesario hacerlo. Para que quede bien nuestro juego. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces. Escopeta. Eh... La guardamos con la pistola. Perfecto. Perfecto. Ya ha quedado. Y tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Con la... Eh... Escopeta. Perdón. La pistola. Entonces. Ya todo este código. Va creciendo más. Voy a alargar para acá. Y lo voy a subir. Eh... Hacerlo. Todo este código. Ok. Eh... Si hay algún... Eh... Tienen algún error. Algún... Háganmelo saber en los comentarios. Por si no ha quedado bastante claro. Todas estas cosas que estamos haciendo. Por eso lo quería dejar. Eh... Al final de todos los videos. Ya estamos terminando con todos estos tutoriales. Estos son arreglos que he querido hacer. Pero si. Está un poco. Eh... Difícil de entender. Y todo eso. Por favor. Déjenmelo en los comentarios. Y... Lo... Estaríamos viendo. De qué manera hacerlo. Más fácil. Creo que es más fácil que esto. Pues mal. Entonces. Lo último que nos está quedando ahora. Es verificar el tema de la pistola. Para eso. Vamos aquí. A sacar. Mi escopeta. Voy a... Eh... Hacer esto más abajo. Este también. Este lo voy a bajar igual. Ahí. Ahí. Entonces. En esta parte. Si pistola en mano es visible. Pues le decimos que. Eh... Pues, pues, pues. Eh... Que me haga... Eh... Me oculte. Perdón. A ver. Eh... Pistola en mano es visible. Pues tenemos que ocultar. Esa pistola en mano. El widget. Control C. Vamos a hacerlo así. Control D. Primero ocultamos ese widget. Después. Ponemos. Eh... Guardar pistola. Guardar. Pistola. La tenemos acá arriba. Así. Todo esto. En realidad. Tiene que haber escopiado todo. Es inmenso. Control C. Control V. Ok. Entonces. Ya. Eh... Desde aquí. Eh... Guardamos la pistola. Y. Luego de eso. Pues. Eh... Sacamos. Escopeta. La escopeta. Equipar. Primero. Eh... Todo esto. Escopeta. Equipar. Escopeta. Y todo eso. Hasta aquí. Control C. V. Diría aquí. Control V. Y lo conectamos aquí. De tal manera. Que quedaría. Lo siguiente. Presiono la pistola. Saco la pistola. Todo bien. Presiono. Eh... La escopeta. Guardo la pistola. Saca la escopeta. Ok. Presiono. Pistola nuevamente. Eh... Si. La pistola. Y la saca. Bien. Ahí ya estaría funcionando. Entonces. Eh... Saco la pistola. Eh... Saco la escopeta. Me guardo la pistola. Me saco la escopeta. Y viceversa. La guardo. Bien amigos. Entonces vamos a dejar este tutorial hasta aquí. Espero que te haya servido. Que te suscribas al canal. Y bueno. Esto es. Como ya dije. Es un ajuste. Eh... Estos ajustes vienen bastante bien. Eh... Y bueno. En el próximo video tutorial. Vamos a seguir ajustando cosas. Me parece que estaría. Eh... Faltando ajustar. Con los sonidos. Y otros detalles. Para ya poder. Eh... Crear nuestro mundo. El mundo. Eh... Yo creo que lo voy a dejar a... A decisión de ustedes. Yo voy a crear mi propio mundo. El mundo. Y... Pues en ese punto. Los dejo a ustedes. Que ustedes creen su propio mundo. Bien. Los veríamos en el próximo tutorial. Esto ha sido todo. Hasta luego. El próximo tutorial. ¡Gracias!